Gracias por suscribirte. Alexandra de Anobre, amante discreta en Louboutin. La princesa Alexandra de Hanofa estuvo de paseo con Ben Salvestre Straudman. No muy lejos de Chiara Mastrojani, Arielle Dombal y Seum Kwan, del grupo Seventeen, la pareja asistió al desfile de Louboutin. El trianón bullía de actividad el lunes 4 de marzo. Christian Louboutin presentó su lobby show en el marco de la Semana de la Moda de París. Con las luces rojas en penumbra y los relucientes modelos de zapatos en exhibición, los invitados disfrutaron de un cóctel antes de tomar asiento para asistir a un impresionante desfile. Todos zapatos puestos. La princesa Alexandra de Hanofa hizo una entrada muy discreta. La hija de la princesa Carolina de Mónaco, habitual de las primeras filas, iba, por una vez, del brazo de su pareja Ben Salvestre Straudman. Junto a ellos, Christian Louboutin, charlaba con Chiara Mastrojani. Christine Scott Thomas, con la mirada fija en el escenario. Arielle Dombal, Soy Deutsch y su nuevo corte de pelo pixie. Y Bárbaro Palvin ocuparon sus lugares en la zona VIP. El bailarín estrella de la ópera de París, Hugo Marchand, también estaba allí. Thomas Rogi, guitarrista del grupo italiano Maneskin, que había sido visto antes en Stella McCartney, lució su traje de estrellas y sus ojos ahumados. La multitud se agolpaba en el boulevard Marguerite Rochechouart, bombardeando el edificio con flashes y enérgicos saludos. El motivo, la presencia de Boo Seung Kwan, el invitado más esperado de la noche. El cantante del grupo surcoreano Seventeen hacía su primera aparición en la Semana de la Moda de París. Vestido con un traje negro, bolso de cuero y zapatos de tacón bajo, se marchó con una sonrisa en la cara tras firmar algunos discos. Este entusiasmo ya quedó patente la semana pasada, cuando sus compañeros Mingyu y Dino asistieron a los desfiles de Dior y Off-White, respectivamente. No cabe duda de que este martes por la noche, Gyeonggan, el último en hacer acto de presencia en esta Semana de la Moda, será recibido en Saint Laurent con el mismo entusiasmo.